¡Hola! Estoy en el jardín de mi casa y estaba observando que está lleno de líneas, formas y colores. Hablando de colores, recuerdo que en la escuela vi los colores primarios. ¿Que cuáles son los colores primarios? Pues mira, el azul del cielo, el amarillo de las flores y el rojo de las ciruelas. Además del cielo y las plantas, los colores están en los insectos y los animales. ¡Me encantan los animales! ¿En qué animales o insectos nos encontramos? Aquí tenemos tres. Mira, el pavo real es azul. Amarillo, el pollo es amarillo. ¿Y qué es eso? Ya sé, una catarina y es roja. Mira cuántos colores. ¿Pero qué pasa si los mezclamos? Nacen otros colores, los colores secundarios. El limón verde, mmm, refrescante. El betabel que me da mamá es morado. Y el naranja de la mandarina. ¿Vieron qué padres están los colores primarios y secundarios? ¿Se acuerdan cuáles son? Los colores primarios, el azul, el amarillo, y el rojo. Y los secundarios son... El verde, mira, una dana brinca. Un pez morado, mira cómo se mueve. Una mariposa, su color naranja está padrísimo. ¿Te los aprendiste? Espero que sí. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!